Porque él hacía un culto de los valores, de la honestidad, de la ejemplaridad en la vida, en la vida cotidiana, de ser buena persona, de la austeridad pública y privada que van de la mano. Así que, bueno, es un legado muy fuerte que nos deja, no solo a los radicales, sino a la política en general, que están tan denostadas, tan subvaluadas hoy por hoy, y que, bueno, es el desafío de revertirlo. Algunos creemos en los valores de Chiche y vamos a trabajar mucho para revertirlo. Lo necesita la política, lo necesita el país, lo necesita la democracia. Así que vamos en ese camino, estamos trabajando para ese camino, para tomar el legado de Chiche. La cantidad de políticos y referentes que se llegaron hoy marca realmente lo que ha sido la figura, la relevancia que ha tenido Chiche a nivel provincial y nacional. Sí, sí, aparte, bueno, yo tengo en mi teléfono, tengo varios grupos donde hay ex-legisladores de todo el país que me mandaban saludos, gente que no pudo venir porque, bueno, hoy estaba viajando a Buenos Aires muchos diputados nacionales, Marioneri, Soledad Carrizo, Huguito Romero, todos se lamentaban no poder estar porque Rodrigo de Loredo también no pudo estar, pero bueno, quisieran estar. Pero es muy fuerte lo que ha logrado en la política el Chiche, bueno, uno lo valora mientras va tomando conciencia a medida que uno, yo tuve la suerte de ocupar tres cargos que ocupó el Chiche. Y ahí uno toma relevancia como diputado nacional, presidente del UCR, intendente, entonces uno se da cuenta de lo que ha sido el Chiche a Tony, así que la verdad agradecido de haber conversado con él, de haber tenido algunas charlas muy importantes y bueno, uno va tomando el ejemplo de las cosas buenas que el Chiche ha dejado. Bien, cada uno tenía una reflexión, obviamente, con respecto a su figura, pero también un agradecimiento. Vos marcaste también de gente que hoy se recordaba y agradecía lo que ha significado también cuando fue intendente y demás. Sí, sí, porque el Chiche hace 50 años que fue intendente, quizás, y mucha gente ni se acuerda que fue intendente, los jóvenes menos, pero ahí fue una mujer y que me dijo, ah, ¿cómo le va? ¿Usted avisa un intendente también? Bueno, yo vengo a agradecerle al Chiche que me dio a la casa en ese momento. Y bueno, es así, ¿no? Es lindo que la gente se acuerde de las buenas acciones que hacen los políticos, más allá del momento horrible que estamos viviendo y donde la política, te vuelvo a repetir, está tan mal vista. Pero bueno, la tarea del buen político es a veces sembrar en el desierto. Y hoy hay que decir que tenemos que seguir insistiendo en la participación, en que las cosas se mejoran con más democracia. Y bueno, esa es la tarea, así que así vamos a seguir trabajando. Bien, Carolina hace un rato reflejaba de que a ella le impulsó políticamente. ¿Qué significó en tu vida que vos decías que lo consultaste varias veces cuando te postulaste? Yo no tuve una cercanía muy importante en los primeros años. Yo era muy joven cuando el Chiche era vicegobernador. Después fui creciendo y ahí sí me fui acercando al Chiche. Y bueno, una decisión importante. Yo siempre he tomado como referencia de dirigente de todo nivel para escuchar y después tomar la decisión. Y el Chiche, la verdad que siempre te decía algo que vos lo notabas. Y después en la reflexión, por supuesto, valorabas el mensaje. Así que eso he hecho siempre yo. Cuando lo he consultado, siendo intendente o antes, cuando me lancé, bueno, lo que él me decía yo lo tomaba en cuenta para ver cómo podía seguir el camino. Así que siempre lo he respetado mucho, mucho. Así que creo que nos ha dejado un legado muy importante para continuar. Bueno, para los jóvenes, sobre todo, un ejemplo, Marcato. Sí, sí, más en estos momentos que hoy los jóvenes están descreídos, que piensan más en irse que quedarse. Bueno, aunque hoy por hoy es feo que con una pérdida nos haga reflexionar. Debería ser al contrario. Pero bueno, creo que es un momento muy bisagre en la Argentina. Y es importante que todos bajemos un mensaje más allá de la dureza que estamos viviendo. De esperanza, de expectativa, de que podamos mejorar. Y que los jóvenes nuestros puedan quedarse a vivir y desarrollarse en Argentina, en Córdoba y en Cabrera, y no tener que irse. Bueno, es muy duro, pero bueno, como te digo, a veces el político tiene que dar un mensaje, aún en el desierto, creer que se pueda sembrar. Si no, estamos para otra cosa.